Hola, buenas noches, Úrico. ¿Qué tal está? Bueno, iba a presentarle a usted. ¿Para qué voy a presentar yo a Diego Cabacho? Si le conoce España entera. Coronel retirado, coronel de infantería retirado. Más de tres décadas sirviendo a España desde los servicios de inteligencia. Una de las personas más lúcidas, una de las mentes más lúcidas de este país, que antes se llamaba y se sigue llamando España. Y hombre, extraordinariamente bien informado y con el que en el año y medio, casi unos 15 meses que llevamos, de retaguardia, en Periodista Digital, hemos charlado en numerosas ocasiones, siempre, por cierto, con un éxito de visitas, que os agradecemos. Varias de las entrevistas que hemos mantenido con Cabacho, como sabéis, basta con consultar YouTube, superan ampliamente el medio millón de visualizaciones en estos meses. Mi coronel, a las órdenes, o a la orden de UCI, a mi coronel, aunque siga habiendo alguien que por ser civil me critique, que me dirija a usted así. ¿Cómo ve a España en este momento? ¿Cuál es tu foto de España en tiempo real, Diego? Bueno, pues en tiempo real podía ser una foto, podía ser la del reino de Bitiza, oscuro y tormentoso. Otra foto podía ser un país lleno de esperanza por un cambio político después de una serie de cosas que han pasado aquí, que han quebrado el Estado de Derecho, la democracia y, digamos, en el fondo, la libertad y la convivencia de los españoles, tal como yo lo veo. Y entonces, en todo caso, una situación complicada, donde ya, pues, el mero hecho de la convocatoria electoral de Pedro Sánchez el día 23 de julio, pues ya da idea de lo extemporáneo que es esa convocatoria de elecciones con toda la canícula de un señor que parece que nos castiga a unas elecciones en todo el calor, en vez de haber convocado él unas primarias en su propio partido y a ver si había salido otra vez nombrado como candidato a las siguientes elecciones generales. En fin, pues, ¿cómo decirlo? Un esquema esperpéntico el que se dibuja. Es un esquema, ni siquiera es malo, bueno, regular, medio pensionista, es peor. Has dado con el adjetivo exacto, esperpéntico. Berlanguiano, si el genio levantara la cabeza, Berlanguiano, podría haberle dado buen argumento para uno o varios de sus guiones. ¿Cuál es la causa, en tu opinión? Hay varias, ¿no? Y todas ellas verosímiles que pueden haber confluido. Pero, ¿por qué Pedro Sánchez convoca en horas 24, contra todo pronóstico, ya hacía meses que habíamos llegado a consensuar, después de discutir mucho acerca de este asunto, si Pedro Sánchez Pérez Castejón iba a terminar o no la legislatura, de repente, bueno, pues se pega en el piñazo, sufren la debacle que han sufrido. Luego hablaremos del esperpento de algunas comunidades que están dando las dos fuerzas políticas patrióticas, pero bueno, eso dentro de un rato. Digo, en principio es un fracaso, tal y como se preveía, del Partido Socialista y de la izquierda, Podemos ya, no les quiero ni contar, de la izquierda, en las elecciones del 28 de mayo. Y de repente, en menos de 24 horas, Pedro Sánchez sorprende a todos, incluso a sus más cercanos, y convoca elecciones generales. ¿Cuál crees tú que puede ser la razón fundamental de entre las varias que sin duda han confluido? Bueno, en primer lugar, yo creo que la pérdida de territorios es superior a la que se esperan, sobre todo teniendo como consejero áulico al señor Pezano. Pero yo creo que es, en la forma de ser de Pedro Sánchez, yo creo que es un intento a la desesperada, y así lo consigue, de retomar la iniciativa política. Es decir, convertir una derrota electoral en municipales, con una decisión que, de todas formas, va a tener descolocada a la oposición e incluso a su propio partido. Es decir, de esa forma, él retoma la atención de los pocos, y donde no puede variar unos resultados electorales, lo que sí puede hacer es recuperar la iniciativa, que, como tú sabes, en la guerra, en la política y en el amor, pues es lo primero que hay que procurarte. Efectivamente. En la guerra, decía yo ayer, cuando hice un largo editorial, criticando, por algunas cosas, al Partido Popular y al señor Feijó, y por otras también a Vox, ¿por qué no decirlo? La vida, y desde luego la política, es como la guerra. Y esto es una plaza de primera. Esto no es una guerrita local, con unas escaramuzas, en las que se pueden perder vidas, pero, no, no, esto es una guerra fratricida. Esto, Pedro Sánchez, que tendrá muchas desventajas y muchos defectos, pero sí es una gran virtud. El ser un killer, el tener instinto, políticamente, entiéndase bien, políticamente asesino. Aquí, o matas, Diego, o te matan. No estoy seguro de que el señor Feijó esto todavía lo haya captado bien. Con todo el respeto a sus cuatro mayorías absolutas en el Reino de los Sueos. Pero, Pedro Sánchez, digo que lo entiende muy bien y va a ir a por todas. Invertía yo, en cualquier caso, quizá demasiados minutos, podía haberlo hecho más corto, en el campanazo previo, en mi editorial previo, en decir que a mí me parecía una disfunción, porque no recuerdo otro caso igual, en los siete presidentes del gobierno anteriores, en los que un presidente del gobierno haya invertido tanto tiempo en entrevistas públicas en las últimas semanas, no tanto en pedir el voto, ni en explicar lo bien que lo ha hecho y lo que quiere hacer los cuatro años que pretende y por eso pide su reelección, sino en tratar de justificar su derrota. ¿Esto es una impresión mía? ¿Me he tomado algo? ¿Aparte de la Coca-Cola de media mañana? ¿Tú crees que Pedro Sánchez es consciente de que el 98% de las posibilidades juegan en su contra? ¿O tú crees que él guarda algunas en la manga, que conserva, que alberga esperanzas de ganar? Bueno, yo creo que una persona como él las esperanzas de ganar no las pierde, puesto que ya antes de ser presidente del gobierno ya tuvo una experiencia en su propio partido que le echaron de secretario general por vencer votos detrás de una cortina en una urna y después, bueno, se movió por toda España con varios de sus amigos y tal y consiguió volverse a ser nombrado secretario general y ganar unas elecciones. Entonces, yo creo que él esa experiencia y con su carácter, yo creo que le lleva a no dar nada por perdido, sobre todo si van pasando los días y se ve que en la oposición acude en su ayuda de forma inconsciente o no sé por qué, pues entonces, bueno, él va retomando fuerza. A propósito, me están titulando en la pantalla como ex-coronel de infantería. Yo soy coronel de infantería jubilado. Perdóname, es verdad, y ha sido un error propio de la precipitación. Marta, y además, asumo yo como responsable del equipo, efectivamente, coronel de infantería retirado, que es lo que te hemos puesto en otras ocasiones. Te pido disculpas. Uno es coronel, efectivamente, y lo vas a seguir siendo hasta el final. No, es únicamente para que no piensen los oyentes si me han echado del ejército. No, 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 por Dios, por Dios, efectivamente. Ha sido un error propio de la precipitación y asumo en primera persona como responsable del equipo el error. Coronel de infantería retirado, que además, joder, como si no hubiéramos hablado nunca en estos micrófonos y en estas cámaras y siempre te rotulamos de igual forma. Ahora, ¿te parece verosímil, Diego, el escenario siguiente? Es decir, puede haber otra cosa por la mente de Pérez Castejón. Es decir, vale, estas, ni aunque bajara, perdonen, no lo tome nadie como una irreverencia, ni aunque bajara la Virgen de Fátima o la Virgen de Lourdes, o no sé, o quien haya pasado por Garabandal alguna vez, parece que no es sencillo el tema de que yo sea reelegido. Y lo esté fiando todo, primero, a una aritmética que sea lo suficientemente endiablada para Núñez-Feijó como para que la legislatura, la que devenga del próximo 23 de julio, sea la que dé o la que para, como los montes un ratón, un gobierno débil para que Feijó no termine la legislatura, para torpedear sus entendimientos con Vox, o que los pactos con Vox sean lo más complejos y lo más complicados posibles y para volver al poder, pues no sé, en un año o en un año y medio. Leí hace unas horas, por ejemplo, en el mundo de hoy, pues ese frente secesionista y golpista catalán que se está aglutirando ya, preparándole las lanzas y preparándole la primera línea Feijó para cuando llegue en torno a asuntos como la lengua y a otras cuestiones. ¿Tú crees que podría haber pasó por su cabeza ese escenario? Vale, ahora me voy, porque me vais a echar, pero me vais a echar un ratito, que ya me pasó en el PSOE, y dentro de un año Feijó va a ser historia. Bueno, de momento, las circunstancias que están pasando en España, tal como yo las percibo, es que realmente Pedro Sánchez está consiguiendo una cosa muy importante, que es poner en evidencia el desacuerdo con la alternativa de gobierno. Es decir, cuando las encuestas no dan que el Partido Popular pueda gobernar en solitario, el líder del Partido Popular no se cansa de repetir qué es lo que quiere gobernar en solitario. O sea, bueno, digamos, el análisis de gobernar o no en solitario, en todo caso, tiene que venir después de recontar los votos. Y entonces, ver si los españoles quieren que gobierne en solitario o no es así. Entonces, bueno, todo esto ha servido que en pequeños escenarios, como estamos viendo en Extremadura y quizás en Murcia y tal, pues en lo pequeño están siendo incapaces de ponerse de acuerdo de primeras dadas. En Extremadura le han dado en la presidencia a la Asamblea al Partido Socialista que 48 horas antes, vamos, ni soñaba el poder tener de presidente en la Asamblea a un socialista. Entonces, como te decía antes, en la oposición, pues consciente o inconsciente está trabajando en beneficio de Sánchez. ¿Por qué? Porque no se ve una alternativa clara. O sea, no puede ser que los que van eventualmente a formar un gobierno de coalición digamos se estén se estén machacando dialécticamente de la forma que lo están haciendo. Entonces, yo creo que Sánchez si la oposición no cambia el chip día a día irá ganando espacio para aspirar quien sabe a qué. porque es que ten en cuenta que antes de que se pongan las urnas el señor Sánchez sabe que cuenta para su investidura. No digo para gobernar pero para su investidura cuenta con Podemos, cuenta con Bildu y cuenta con los grupos separatistas. Es decir, que antes de echar la primera papeleta a la urna el señor Sánchez sabe que tiene gratis para gobernar 50 o 60 votos. ¿Te parece edificante el espectáculo que están dando? Te dejo a ti. Te dejo la pregunta muy abierta para no... Aunque eres un hombre muy valiente y sin pelos en la lengua y desde luego nadie queda defraudado de que tú te mojes en tus respuestas ni en los juicios que haces. Pero yo te la dejo así. ¿Te parece como mínimo poco edificante y por qué no decirlo bastante torpe el espectáculo que se está dando ni siquiera voy a personalizarlo voy a dejar en que se está dando entre el Partido Popular y Vox en algunos territorios. Oye, en Valencia en 48 horas se acabó la presente historia y Carlos Mazón va a ser el presidente y habrá pues unas consejerías para los señores de Vox y tal. Después llega el pifostio de Extremadura que ahora digo mañana digo otra cosa distinta a la que dije y tal y ahora pues en Aragón y en Baleares pues bueno pues a lo mejor lo de la lengua no es tan importante vamos a hacer virtud de la necesidad y no lo vamos a liar como en Extremadura. Es decir que aunque Feijó tuviera un número notable de escaños aunque Vox tuviera que los tendrá sin ninguna duda porque tiene un suelo de hormigón armado para aquellos que me acusan a veces de ser un poco crítico con Vox nunca ha escondido yo siempre cuento lo que veo a mí no me paga ningún partido político y Vox tiene un suelo de hormigón armado aunque tenga también un buen número de escaños es que claro es que luego tienen que entenderse tendrán la suficiente inteligencia política Diego no digo ya el señor Feijó y el señor Abascal digo los equipos negociadores de ambas formaciones políticas llamadas a heredar con práctica seguridad el gobierno de España en las próximas semanas para entenderse o empezarán a perderse en si son galgos o podencos que es una cosa muy de la derecha históricamente pues mira tal como yo lo veo es que están fracasando lamentablemente en territorios que no deberían ser problema si lo comparamos con la que se viene encima el 23 de julio entonces esta situación a quien bajo mi punto de vista le está dañando de una forma todavía no irreversible pero lleva camino a ello es al señor Feijó y al señor Abascal es decir porque todo esto pues cualquier ciudadano puede pensar bueno qué liderazgo de futuro gobierno es este de dos personas que son incapaces de en un tema vital y determinante poner firmes a la gente de su partido o sea yo es que realmente no lo llego a comprender el que esto esté pasando a no ser que digamos entremos otra vez en una en una dinámica de partidocracia lo que pasa que en este caso pues de derecha en vez de izquierda ¿qué te parece si hablamos un poco de de Marruecos Diego que es un tema que tú conoces muy bien pero desde la siguiente óptica porque claro el tiempo pasa y desde las primeras conversaciones que tú y yo tuvimos pues va pasando el tiempo se van moviendo los muñecos en la escena como en el buen teatro y pues eso vamos quemando etapas vamos a presuponer abandonamos ya el debate político digamos más pegado a la tierra vamos a presuponer como escenario como hipótesis de trabajo que tú eres un maestro en eso claro por eso es a lo que te has dedicado toda la vida hay que elegir distintos bueno elegimos este escenario Feijó de aquí a un mes es presidente del gobierno y Péctor vale todo hace suponer o cabría suponer que una de sus primeras además una de sus primeras decisiones algunas hay de orden económico otras de orden legislativo y desde luego en materia política internacional una de sus primeras decisiones tiene que ser a ratificar la última política del reino del gobierno de España mejor dicho de su sanchidad porque esto ha sido algo personal con respecto a nuestros vecinos del sur concretamente a Marruecos o B hacer tabula rasa de los dislates de Sánchez Castejón en el último año y medio y volver a la política que por otra parte era la política exterior del reino de España en los últimos 42 43 años eh ¿qué crees por un lado que hará Feijó o en qué plazo será gradual o lo hará de una manera digamos relativamente rápida y B te pregunto tú que conoces bien aquel patio trasero ¿hay nerviosismo o podría haber nerviosismo en los círculos próximos al poder en Marruecos con respecto a esa posibilidad a un cambio de política exterior en España si varía el inquilino de la Moncloa? Yo creo que es indudable que sí que existe una cierta expectación ante las elecciones españolas por un motivo estamos hablando de que Marruecos es un país expansionista y por lo tanto su aspiración inmediata es ver ratificada que su invasión del Sáhara Occidental toma como diría yo visos de legitimidad internacional cosa que desde luego está lejos de pasar porque las resoluciones de la ONU están en contra de esa visión y digamos la vuelta de Ceuta y Melilla a a ser en vez de ciudades de soberanía española volver al dominio de Marruecos entonces claro en todo este asunto el tema grave para nosotros es el presidente del gobierno Pedro Sánchez ¿por qué? bueno en los últimos días se ha puesto en evidencia por varios medios de comunicación lo que desde su programa dijimos hace varios meses dije yo en concreto que la carta esa no había sido escrita en Moncloa que había sido escrita en Marruecos y que se la habían presentado a la firma entonces claro la decisión sobre Marruecos del gobierno de Sánchez o mejor dicho de Pedro Sánchez ha sido una decisión autocrática es decir no ha contado ni con el Congreso de los Diputados ni con su propio Consejo de Ministros ni tampoco ha informado al Rey de España como le obliga a la Constitución entonces es una decisión autocrática entonces vamos a ver esta decisión autocrática como también dije lo único que la hace plausible es que el presidente del gobierno esté bajo chantaje del Sultán de Marruecos entonces claro el problema que tiene España es enorme porque claro no puedes tener al primer mandatario del país sujeto a otra potencia extranjera que tiene aparentemente información que a él le resulta de una enorme delicadeza entonces bueno partiendo de esa premisa lo primero que el señor Feijó en el caso hipotético de ganar unas elecciones es sacudirse sacudirse desde la presidencia del gobierno esa esa sumisión a Marruecos sería una mala señal si lo primero que hace Feijó al ganar las elecciones en su primer viaje oficial es irse a Marruecos que ahí lo toman como un signo de sumisión no de amistad a que nunca ves a ningún primer ministro francés o a ningún presidente francés recién ganadas las elecciones viajar a Rabat en todo caso es el que viaja a París y sin embargo en España se había aceptado esto como una tradición incluso diplomática una tradición perversa una tradición perversa que además ha estado inducida lamentablemente desde la Casa Real porque se ha inducido eso desde la Casa Real para que el rey mantuviera una relación especial con el Sultán de Marruecos y hay una diferencia que es que la política exterior de defensa y de seguridad según la constitución francesa pertenece al presidente de la república según la constitución española esos ámbitos de competencia corresponden al presidente del consejo de ministros de España por lo tanto no se puede identificar al rey de España con el presidente de Francia a la hora de mantener unas relaciones bilaterales con Marruecos porque si así lo hace colocas inmediatamente al rey de España en un ámbito de negociación para el que no es competente y colocas a nuestro primer ministro en una situación de inferioridad hablar con el primer ministro marroquí que no decide nada con lo cual la capacidad de negociación de nuestro país con Marruecos se ve que baja un escalón y encima el interlocutor válido de Sánchez es el que no debe ser no sé si me explico perfectamente pero te lo voy a te voy a centrar un poquito más seguimos avanzando en el debate imagínate que no sé si la inteligencia artificial dentro de unos meses nos va a permitir esta y otras cuestiones ninguna de ellas excesivamente en fin a cual más inquietante imagínate que dentro que tú ahora mismo pudieras transmutarte en Alberto Núñez que dentro de 26 días tiene notables no digo el 100% pero tiene notables posibilidades de ser el presidente del gobierno inpectore y después por plazos legales súmenle ustedes otras 3-4 semanas es decir nos pondríamos en la última semana de agosto presidente del gobierno entre mediados y finales de agosto a todos los efectos jurará o prometerá por su conciencia y honor cumplir fielmente las labores del cargo de presidente del gobierno con elantal rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado que también lo ha prometido Pedro Sánchez y no sé si siempre el hombre lo habrá intentado no lo estoy llamando nada pero no sé si siempre lo habrá cumplido así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros entonces ¿qué es lo que tú harías o lo que tendría que hacer Feijóo nada más llegar para que variara esa percepción que Marruecos tiene ahora mismo de España como país sumiso como país yo prefiero utilizar el calificativo y hemos hablado tú y yo mucho acerca de este asunto como país débil nos ven como un país débil ¿qué tiene que hacer Feijóo? bueno pues yo creo que la respuesta es bastante sencilla sería la convocatoria de un pleno en el Congreso de los Diputados que es donde reside la soberanía nacional plantear plantear el problema en toda su magnitud y a partir de ahí definir claramente la política española bilateral con Marruecos y evidentemente la vuelta a la legalidad internacional que no es otra que reconocer las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sahara es decir hacer que el Congreso de los Diputados recién elegido se moje en decir que es la política exterior que se tiene y con arreglo a esto después convocar un Consejo de Ministros en donde se articulara la decisión del Parlamento ejecutivamente en un tema tan grave yo creo que ese es el camino el camino que haría cualquier persona con dos dos de frente ¿no? Dependerá mucho también a lo mejor de la persona a la que decide Feijóo como titular o como nuevo titular de la cartera de exteriores esperaremos acontecimientos quiero preguntarte si quiero unos minutos Diego por Rusia cambio radicalmente de asunto contigo ¿qué ha pasado estos días en Rusia? los que no somos expertos en geopolítica ni en inteligencia estamos un poco despistados esto ha sido un intento de golpe de Estado ha sido bueno ya pues bueno los que no somos expertos en geopolítica pero nos gusta la información pues también esperábamos prácticamente desde el minuto cero ya verás como esto hombre si triunfa triunfa y ojalá Dios no lo quiera porque hubiera sido un baño de sangre posibilidad real de una guerra civil en Rusia o a lo mejor tú me dices que no la ha habido nunca ya verás como habrá medios pro rusos que probablemente la interpretación que traten de lanzar en su contrapropaganda cada uno juega la suya oye pues es que esto todo ha sido que no ha sido lo que parecía y que siempre ha estado controlado por Putin esto refuerza a Putin Diego o por el contrario evidencia que es mucho más débil de lo que pensábamos te dejo la pregunta ahí porque prefiero escucharte a ti antes que invertir más tiempo en seguir en seguir dándote posibilidades ¿qué ha ocurrido en los últimos días? mira con la falta ausencia de información que tenemos sobre esta movida yo te diría para empezar que para entenderlo hay que empezar siendo ruso cosa que ni tú ni yo somos entonces es difícil es difícil de entender semejante semejante movida entonces bueno desde el punto de vista material sí que Brigozgin que es el jefe rebelde de los Wagner ha obtenido una cosa que me parece importante que es tenía sus fuerzas desplegadas ahí en el Tombas y bueno pues con esta movida ha conseguido sacarlas de allí digamos sin ningún tipo de impedimento de carácter operativo o de ataque tanto de ucranianos como evidentemente de rusos la marcha hacia Rostov de Brigozgin pues fue un paseo triunfal quiero decir que no se le opuso nadie estando en Rostov además el cuartel general del ejército ruso del sur y entonces eh ante la la explicación de que es un golpe de estado claro yo lo primero lo primero que pensé es que un golpe de estado que se da en el Donbac con 25.000 Wagner lo que tiene que llegar es en en poco tiempo a Moscú entonces lógicamente tiene que haber unas fuerzas rusas que se opongan a ese movimiento y sobre todo tiene que haber una complicidad en Moscú ante ese golpe de estado porque es donde está el centro de decisiones para dar un golpe de estado necesitas tomar los centros de decisión y entonces todo eso no se no se daba entonces después ves un un Putin ves a un presidente ruso que generalmente ante estas movidas contra el poder son digamos de respuesta inmediata y sobre todo eminentemente cruel e inmisericorde y entonces después de una amenaza de que van a pagar caro lo que han hecho y tal resulta que después viene una amnistía general Trigochin se va a pasar el fin de semana no sé si al Mar Negro o a Bielorrusia pero no se sabe y bueno aquí paz y después gloria entonces te lo decía al principio para entender esta movida tienes que ser ruso ahora a día de hoy tal como yo lo percibo pues que ha puesto en evidencia la debilidad política de Putin porque digamos Putin no es que haya dominado un golpe de estado porque los golpes de estado siempre tienen un tira y afloja es decir no no es que haya tenido la iniciativa durante 48 horas es el general rebelde de los Wagner el que tiene la iniciativa que no se sabe si va a llegar a Moscú no se sabe si va a tirar hacia Kiev no se sabe lo que va a hacer y entonces bueno Putin está ahí desaparecido entonces después resulta que que todos se ponen a comer polvorones de la estepa y todos están contentos bueno pues ahora mismo no sabría yo decirte qué movida qué objetivo tenía tenía la movida esta porque realmente el tener como objetivo el que los Wagner sean encuadrados en el ejército ruso pues para eso no hace falta esas alforjas entonces bueno pues pues no lo sé pero sí que ha dejado una evidencia la fragilidad para mí tal como yo lo veo del gobierno ruso y de Putin en particular no hace falta tener excesiva formación militar ni haber estudiado a Curcio Malaparte y otros clásicos para saber que una de las principales si no la principal bueno el principal requisito para que se produce una guerra civil es que el ejército se divida no sabemos si era el caso hoy The New York Times empieza a dar nombres que como no somos rusos son irreproducibles y lo digo con respeto no es una ironía de algún general del máximo nivel del ejército ruso que estaría con el con el rebelde o con el cabecilla o el responsable de estos llamados Wagner ¿no? se desliza ya algún nombre es decir pero claro tampoco sé si esto es una suerte de intoxicación o propaganda interesada de la inteligencia norteamericana en grandes portaviones mediáticos norteamericanos a lo mejor es que tampoco Putin pero claro es lo que tú dices Diego como no tenemos información pues es un poco discutir de los cuernos de la luna ¿no? si el ejército ruso realmente es un bloque y todo el mundo responde todos aún a la autoridad de Vladimir Putin o ya no tanto claro porque ten en cuenta que la vamos a ver desde el principio Prigodzin lo que hace la petición es de que cesen al ministro de defensa y al jefe del estado mayor del ejército entonces cuando todo se arregla y Prigodzin se va a Bielorrusia dicen y ya los rebeldes son perdonados el ministro de defensa en un acto oficial aparece curiosamente vestido de paisano pero bueno pues no sé estos mensajes simbólicos que lanzan ahí como diciendo bueno aquí no ha pasado nada pero sí que ha pasado bueno pues yo te digo como diría un sabio tibetano ya se verá ya se verá esto en las próximas semanas las consecuencias que tiene si es que tiene alguna consecuencia porque ha sido sencillamente un intento de Putin en una movida de estas de desplazar la atención de la opinión pública internacional desde la contraofensiva ucraniana a lo que está pasando dentro de Rusia y entonces que el tema de los ataques a ucranianos pues pierdan protagonismo porque no hay duda de que estamos en una guerra fundamentalmente psicológica y en donde se busca realmente el impacto sobre la opinión pública porque yo impacto de carácter operativo o logístico con la movida de Priguchi sinceramente no lo veo no parece no parece haberse visto penúltima que no la última penúltima pregunta mi coronel bueno como tú bien dices y como dicen nuestros buenos amigos italianos que sarà será que no es lo que tenga que ser será que sarà será va a abandonar volvemos a España y ya estamos cerrando el círculo completo si como todo parece indicar va a haber un cambio de poder y además no me gusta el término me parece de periodistas cutres adjetivar y además de una forma tan ramplona esto del tsunami político y tal si hay un corrimiento de tierras con perdón si hay realmente un cambio radical de escenario político y por tanto un cambio de gobierno y de aritmética parlamentaria sustancial como todo parece indicar no al 100% pero si en un porcentaje elevado de posibilidades a partir del próximo 23-24 de julio ¿van abandonar de buen grado estos tipos el poder? pues digamos la extrema izquierda vamos me estoy refiriendo a Podemos ya han dicho que no entonces no sé si cambiarán de opinión pero ante un cambio de gobierno el día 23 de julio yo lo que te diría Eurico es que lo esencial para mí es recuperar el estado de derecho recuperar la independencia del poder judicial recuperar la convivencia entre españoles o sea aquí en España cabemos todos y todo el mundo tiene derecho a tener su ideología lo que no el buen camino es lanzarnos por la exclusión política hacia los demás entonces ojalá si hay ese cambio de gobierno el señor Feijó tenga digamos una agenda orientada en ese camino porque si tiene una agenda como la que tuvo su antecesor Rajoy en su mayoría absoluta pues apaga y vámonos habrá que ir pensando a irse a Portugal bueno yo hace años que y sobre todo en los últimos 15 meses ya me conoces bien y sabes que lo vengo diciendo medio en broma medio en serio lo de buscar un apartamento en Cascáis en Sintra que estos días están ahí todos los grandes capitostes económicos del mundo mundial o si no en el Algarve hombre en la playita que nos dé el sol última pregunta Diego y te despido tiene mucho que ver con la anterior con la penúltima que te he hecho cabría cabría la posibilidad llegado ese momento cuando Sánchez y el partido sanchista que no socialista ya no sé si obrero y no sé si español o ex español sean historia y Sánchez sea historia cabría la posibilidad de pedir responsabilidades a quienes nos han mal gobernado estos últimos cuatro años y medio por todo el mal que han causado en algunos casos por acción en otros por omisión y no una parte menor de los mismos por negligencia culpable bueno yo creo que yo creo que efectivamente sí hay que exigir las responsabilidades pero ya están viendo lo que ha pasado con Griñán o sea tiene su condena y bueno pues ahí la connivencia con jueces fiscales y audiencias que resulta que le aplazan porque tiene un cáncer de próstata la entrada en prisión en cinco años y entonces yo desde aquí lo que pido es que a todos los encarcelados hoy en España que tienen un cáncer de próstata o de cualquier otro tipo que los pongan en la calle inmediatamente Don Diego Camacho coronel de infantería retirado que usted nunca defrauda que nunca defraudas Diego que para mí siempre es un honor el recibirte en periodista digital y como siempre digo nos vamos a ver dentro de unos días porque nos gusta mucho comentar la actualidad y vernos en privado a mi amigo Diego Camacho y a un servidor de ustedes y mientras tanto a la orden de Uci a mi coronel muchísimas gracias por haberme acompañado este rato largo en periodista digital un abrazo único y mucha suerte mucha suerte gracias gracias